A él se le atribuye que ayudó, no solamente en lo que refiere a alimentos, a salud, o sea que él hizo como de autoridad civil en ese momento. Pero también él escribió, fue un autor prolífero, y entre las cosas que la Iglesia Católica al día de hoy practica, vienen a través de Gregorio. Algunas de las prácticas que no tienen, por ejemplo, el purgatorio, que no tiene base bíblica, y que en un momento Agustín, dentro de sus escritos, Agustín de Hipona, del siglo anterior, que él menciona, ¿Quién sabe habrá un lugar en el paraíso donde las almas se puedan purificar? Y entonces viene Gregorio y dice, hay un lugar que se llama el purgatorio y donde las almas se pueden purificar. Y de ahí lo dio, ¿cómo ha hecho? Agustín estaba especulando. Ella pregunta que si él fue el que instauró el celibato. El celibato es una lucha constante. Todavía vamos a ver en la sesión que nos corresponde hoy, donde finalmente, y ya estamos hablando del siglo X y XI, donde se instituye el celibato como doctrina inviolable. Eso toma un proceso largo, bien largo. Y Gregorio es uno de los que empieza. Sí, Gregorio es uno de los que insiste sobre eso. ¿Por qué? Porque Gregorio es un monje. Y ese es el ideal, el máximo ideal de la ética cristiana. Es el monje. Una persona que se separa de la sociedad para nada más que dedicarse a la adoración. Pues ese es el máximo que hoy nosotros tendríamos como un role model o un modelo, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, el hermano Gigi Ávila, que ha ayunado 40 días corridos. ¿Verdad? Pues el ideal de aquella época era el monje. El ideal nuestro, pues son personas que son completamente sacrificadas, dedicadas, y que solamente tienen su vista puesta en las cosas del Señor. Así que, y debía mencionar también, estoy en la próxima página, en el siglo VIII, que es donde se sale un documento donde se alega que el Papa tiene posesión de toda Europa. Y que eso lo escribió Constantino en el siglo IV. Imagínense, Constantino en el siglo IV. Eso después se encontró que era una fábula, que eso no era un documento auténtico, pero ni los papas en ese momento a lo mejor sabían que no lo era. Y la cristiandad, buenísimo. Si algún papa lo sabía, no se lo dejó saber a nadie. En el siglo IX, en la sesión pasada, vimos que sí hay un renacer, ¿verdad? Bajo los famosos reyes que se conocieron como Carolingio. Entre ellos, el máximo, Carlos Magno, que fue el que fue coronado emperador. Y hay un renacer de la iglesia, pero ahí entonces se confunden la autoridad civil y la de la iglesia. Sí florece en los monasterios, el papado, pero es bien temporero. ¿Por qué? Porque después todo ese reino se divide. La tradición era que en lugar de que uno de los hijos heredara el reino, pues se dividía. Era la tradición germánica. Y entonces, pues, eventualmente, uno de ellos se queda con todo, pero entonces es una constante guerra. Yo una vez leí, no hace mucho, leí sobre algún, un europeo que le comentó un latinoamericano. Los países latinoamericanos tienen 200 años de independencia, ¿verdad? Y si usted lee las historias de esas repúblicas latinoamericanas, son historias de guerras continuas. Mucha, mucha, mucha conflicto, mucha turbulencia. Y este europeo le comenta al latinoamericano, ustedes no acaban de salir de sus conflictos. Y entonces este latinoamericano le contestó, nosotros estamos teniendo nuestra edad media y no va a durar 10 siglos. O sea, un europeo, ¿qué puede decirle a nadie sobre la faz de la tierra, sobre paz y conciliación? Si ellos tuvieron 10 siglos que, miren, esto era una cosa, la misma iglesia, la misma iglesia involucrada en guerras constantes. Y claro, se llegaba a exaltar tanto lo militar, que si usted ve en las películas, edad media, ¿qué es lo que usted ve? ¡Soldados! Con armamentos de arriba a abajo. Y entonces, ¿y cuáles eran las diversiones de ellos? Los torneos. Los torneos, ¿y qué eran los torneos? ¡Enfrentamientos! Aquí en Puerto Rico, en nuestra historia, nosotros tuvimos muchas carreras de caballos. Ahora, ¿cómo en Puerto Rico hubo carreras de caballos? Esas crónicas antiguas, ¿verdad? De antes de que llegaran los norteamericanos y se exaltaba. Y la gente estaba en preparación de esos caballos el año entero. Y a veces, lo que pasa hoy, por ejemplo, en Brasil, donde las familias dedican todo su capital a prepararse para estos grandes desfiles de los carnavales. Eso pasó en Puerto Rico en una época, pero era una época donde la principal forma, la principal actividad económica del pueblo, era la ganadería. Y para ir a coger ganado, así salvaje, cerreros, como se les decía, había que tener un caballo. Pues en la edad media, en donde lo militar es la comida de todos los días, pues la diversión, todo, todo, es en torno a ese motivo. Incluso la iglesia. Entonces, en el siglo X vimos también, todavía no hemos llegado ahí, en el siglo X vimos en la sesión pasada la decadencia de ser papados. Donde las diferentes familias se disputaban tener el nombramiento del papa. Que fueran, claro, y el nombramiento del papa, miren, es poder político, aparte del económico. Es político porque es económico. Si no hubiera nada económico, nada, no cambiaría nada. El poder económico que hay detrás de eso trae lo político. Y entonces vimos el caso hasta de un papa de 15 años. Y si no lo era, pues eran, tenían muchas mujeres. Y entonces esos bastardos, que hoy nosotros no decimos esa palabra, ¿verdad? Porque eso tiene un peso demasiado terrible. Los más viejitos saben el peso que eso tenía, ¿verdad? Nosotros le decimos ahora hijos naturales o fuera de matrimonio. Y entonces esa gente quería imponer a dos hijos en las posiciones ventajosas dentro de la iglesia. Y eso es una de las razones por las cuales se quiere entonces más tarde hacer verdaderamente efectivo el celibato. Porque ya, aunque no fuera un ideal de ética cristiana, se convirtió también en una pesadilla para la iglesia. ¿Por qué? Porque esos hijos fuera de matrimonio, entonces los querían ubicar en las altas posiciones de la iglesia. Si eran hijos de esa gente. Quiere decir que cuando llega un momento, que es el caso de lo que vamos a ver ahora, los papas reformadores siglo XI. Y lo primero que ustedes van a ver ahí arriba, siglo XI. Los papas reformadores, abolición de la simonía y generalización del celibato. O sea, fíjense que toda la atención de la iglesia está en la iglesia misma. Aquí no estamos hablando de doctrina. Si no, estamos hablando de qué se trataba la venta de simonía. Bueno, si una persona, fíjense, hasta yo me he sorprendido en las cosas que estoy investigando. Aquí llegaban misioneros protestantes norteamericanos. Y en este caso estoy hablando de la iglesia metodista. Esos misioneros venían a administrar un presupuesto considerable. En Puerto Rico se invirtió mucho porque hubo un crecimiento tan grande que, vamos a ver, se vino dinero como loco. Y esa gente tenía que prestar una fianza. ¿Por qué? Porque si faltaba algo, se pagaba con la fianza. Estamos hablando de misioneros supervisores de la misión. Y entonces, pues, en la Edad Media, para uno llegar a una posición como esta... ¡Gracias! Gracias por ver el video.